No sé si voy a ir con el lanza o ir directamente... Nada, voy a ir con el lanza y voy a pillar el daño cuatruple desde el inicio. Si me caigo otra vez, claro. Si no me esperaré un poco porque sale justo spawn justo delante. Tengo imps detrás y me van a joder. Se me acaba el daño cuatruple. Y lo he usado en imps solo, yo creo. Lo he usado en biches de mierda. Pero bueno, yo que sé. Luego se me queda siempre sin usar por guardármelo, así que mejor usarlo que no usarlo. Supongo. De una. WTF. El segundo. Tengo uno detrás. Tengo uno detrás. Hijo de puta. Me está quitando ahí vida. La rata esa. Está aquí. Vamos a cargar al Gauss, que me queda poquito. Ok, eso ha sido un buen tiro a la cabeza. Ojo. Había otro gordo. Vale, le hemos metido buena paliza ahí. Lo voy a matar con este arma. No, mierda. Necesito jugármela ya. Me han mal. Vamos con el Gauss. Necesito curación en algún sitio o algo. No, mierda. Me caí. Aquí estoy jodido. Necesito todos los recursos que pueda pillar ahora mismo. ¿Dónde está el gordote que lo rajo? ¿Dónde está el gordote que lo rajo? ¿Dónde está el gordote que me lo rajo ahora mismo? Está por aquí, ¿eh, no? Ahí lo tengo. Eso es. Ah, la mierda. Ah, la mierda. Todo recargado. Ya tengo munición para... para pelear contra este. Let's go. Eso es. Esa es la buena. Esa es la buena. Ya casi lo tenemos. Ya casi lo tenemos. WTF. 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 Son dos. Mierda. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Me cago en Dios. Me cago en su puta madre. Ok. Ok, punto. Bien. Punto de control alcanzado. Vamos. Punto de control alcanzado. No. 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 Es uno de las... Uno de los secretos. Y por abajo... Tengo... Mapa. Creo que es eso. Joder. En teoría, aquí hay otro camino Que puede que sea por arriba Pero parece por abajo Sí, era por abajo En teoría, eso se puede abrir Porque en el mapa me lo muestra O se puede ir desde atrás O se puede abrir, lo de abajo Y este es el automapa Quizá con el teletransporte O sea, quizá no me tenga que quebrar la cabeza Y con el teletransporte llegamos justo A esa parte por detrás Lo que sí que quiero mirar es el El secreto Que el secreto parece que se va a pillar Desde aquí, sí o sí De hecho parece que No estoy tan seguro ya El secreto estaba por el otro lado Justo por aquí En teoría, ahora debería estar abierto Esto, ¿no? Y el otro secreto me lo dejé ahí al fondo A tomar por culo Ah, no, joder Estoy yendo Es por aquí Y a la izquierda Por aquí Y a la izquierda Aquí está Ahora está abierta la puerta Vale, pillamos otro Y el que me queda Se supone que ya debería haberlo pillado Así que no tengo ni puta idea Ah, lo dicho No me voy a centrar en eso Lo que estamos haciendo aquí Es completar el reto Para hacer desafíos Y otras cosas Pues ya tendremos otras partidas O ya tendremos otras cosas Lo que sí que voy a hacer ahora Es mejorar aleatoriamente el traje Porque es que ya me da igual Ah, tengo tres Ah, aumenta la capacidad de equipo Reduce el tiempo de recarga Cuatro Vale, pues no Me voy a esperar a tener otra Otro punto de mejora Y mejoro eso Que si recargo en menos tiempo Me viene de puta madre Así que nada Que le falle en el automapa Vamos a ir al punto de Vamos a ir al objetivo Que está aquí Eso es Vale, mapa actualizado Y automapa descargado Con lo cual era Porte de transporte Como dije antes Automapa descargado Vale, esto Hay que petarlo así Que si no luego me la lian Si no luego me la lian Fuck Ok, desde aquí estoy jodido Desde aquí estoy jodido No debería gastar Gauss para esto Pero bueno Voy a pillar todas esas curaciones Rápidamente Antes de que desaparezcan Vale, tenemos una puerta azul Un montón de putos bichos Antártelo por culo payaso Munición por aquí Aunque esto lo tengo lleno La escopeta acabo de gastar un poco Escudo arriba Ya tenemos todo el mapa de la zona Aunque no lo voy a estar usando Nada más que cuando me pierda Así que Vale, una para subir Puerta azul Que necesitaremos abrir De alguna forma Porque tenemos el objetivo ahí He visto más escudo al fondo Más vida por aquí Tenemos puerta amarilla Vale, supongo que Hay que ir simplemente Hay que ir simplemente al coso Quizá con el teletransporte Con las escaleras O con por aquí viene Vamos a ir por Espera, las escaleras están cerradas Por aquí O sea que es con el teletransporte Me gustaría pillar Ese escudo Vamos a ir con esto Ok, entonces aquí Se triggería el spawn Supongo Oh, se abre esta puerta Ok Ok, ok Vale De puta madre Junto de control Alcanzado Craneo amarillo Que nos permitirá Acceder a A las puertas amarillas Supongo Y abajo había una puerta amarilla Así que ojito con esto Que debería haberse What? Ah, ah Era Ok Ah, vale Ok Era en uno de los De los estos Pero lo he visto Demasiado tarde No se abre nada En el lateral O algo No se No quería hacer eso Ah, se abre esta puerta Ok Vale, pues De puta madre Vamos a hacerlo con esto Entonces Vale, y ahora se abre La otra puerta Perfecto Y tenemos el crane amarillo Pero se cierra Ok Punto de control Alcanzado Vamos a ver Que spawn Tenemos por aquí Porque va a haber Spawn fijo Va a haber Spawn fijo Ok Me voy a estar quemando La Vale Otra mejora Ya Ya podríamos obtener La mejora Que Que había Dicho yo antes Porque ya tenemos Cuatro puntos De estos Cuatro fichas Peredor Y con la calavera Debería abrir Algún camino Por ejemplo Oh, what the fuck Ok, no sé qué es esto Inmulna la habilidad De puta madre En toda tu puta cabeza Quizás no es el mejor arma Para hacer esto Y se me está acabando La inmulna la habilidad Fuck No me queda mucho Estoy jodido Estoy fucking muerto No puedo pelar Mucho tiempo aquí Ok Ok, ok, ok Let's go Esto está mucho mejor Dámelo todo Dámelo todo No me la veo Vale Nadie más Puedo pasar ya Por aquí No, esperad ¿Por dónde? Ok, espérate Es justo No, es por Es por Aquí Pero está Ah, ok No, pero What Se supone que What the fuck Se supone que es Por aquí Pero está cerrado Ok Vale, vale Entiendo O sea que vamos a Salir de aquí Y luego volveremos Porque parece que El camino es por ahí What the fuck Necesito pegarle Por la esponja Eso es Eso es Eso es Eso es Me queda muy poca vida Me queda muy, muy, muy Poca vida Eso es Punto de control ¿Se abre ahora El camino por aquí? No Vale, pues vamos para arriba Vamos a seguir investigando De hecho esa vida Me viene de puta madre Y Mejora nueva Mejora nueva Un códice Nueva Mejora Y esto eran granadas De esas nuevas Que no he probado todavía Así que no sé cómo funcionan Vale Vamos a mejorar Supongo que Vida hasta tenerla a tope Porque ya teníamos munición a tope Que es lo primero que mejoré Y luego escudo hasta tenerla a tope Así que ¿Puedo mejorar todavía munición? No, lo tengo a tope todo O sea, no me va a dejar Ok, pues armadura Tenemos que mejorar la armadura 75 tengo ya la armadura Está, está bien Teníamos el grano El grano amarillo Es que puedo seguir avanzando por aquí Ok, perfecto Y aquí atribuemos la puerta de abajo Porque... Oh, what the fuck Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta Cómo me han troleado hoy Cómo me han troleado Welcome, pipi Cómo me han troleado Vaya troleada What the fuck Ah, fuck Vale 290 Cómo me han troleado hoy Me habían dejado Hecho un puto revuelto de setas Y no lo había visto Su puta madre Y yo aquí sin desayunar Porque no me daba tiempo Menos que la entrada De tomar por club Me habían dejado Hecho un puto revuelto de setas Con lo que me gusta Y lo poco que engorda Así que supongo que Vamos a hacer la mítica Una cosa que no me gusta a mí Hacer nada Que es comer Mientras Jugamos al Doom Se me va a caer más frío Con su puta madre Pero bueno Tenía un puto revuelto de setas Hecho y no me había enterado Y no me había puto enterado Vale, esta vez No me van a pillar No me van a pillar En bragas esta vez ¿Cómo lo hacemos? Esta vez no me van a pillar Eso es Esta vez no me han pillado Que ya me la he comido cuatro veces Incluso habiéndolo visto Me la he comido cuatro veces Ok Hay otro al fondo What the fuck Let's go Va bien ahora Se me va a quedar más frío Que su puta madre Las setas Hay que comérselas calientes Ojo Bien Bien, 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 bien Bien Vamos Vamos Este es el oro rojo Necesito Gauss Esos Necesito cargar el puto Gauss Ahora tengo un poquito más Let's go Esa es la buena Hay otro gordo ahí Ja Buena Creo que lo estoy gastando sin acertar ahí Esto todavía no se para lo que es Debería morirse dentro de poco Está muerto Ok No hay punto de control Pero me sabe como punto De mejora de armas Sabía que estaba ahí Pero se me había olvidado Oh podría subir por ahí Podría subir por ahí No hay punto de control Esos Chancen Porque La Hijo Chancen CC por Antarctica Films Argentina